¿Cómo empezó Omar en el fútbol? Bueno, voy a tratar de resumirlo porque la cuestión es muy extensa. Es una... cuando yo llego al colegio Andal Rizo, 20 de julio, me explica las ganas de ponerme a jugar fútbol, porque allí la educación era de tratar de poderse ubicar en una... terminar en la colegiatura y ubicarse en la universidad. Pero todo esto me lleva a que mi hermano, que jugaba mucho fútbol, viene y me enseña. Entonces yo empiezo en las calles, después empiezo a jugar micro fútbol. Es cuando el señor Peña, Ruyá de Rendón, me he jugado un partido de la selección distrito para la cual pertenecía en el colisio de El Salido y me hace una invitación en por qué no voy a millonarios. y yo voy cuando termine mi caricatura. Obviamente la terminé, fui, no me recibieron, no me recibieron, no me recibieron. Usted no está, volví a los seis meses y empecé. Y es como tuve la esperanza de militarme en uno de los equipos más grandes. Y que lo digo, gracias a Dios, que todavía sigo viviendo en el club, que es un millón. En el cual, en el primer lugar, alrededor de 300 partidos, de los Copa Libertadores, el rodearme en la mejor época del fútbol colombiano que fue, para mí, desde los años 90, cuando estaba activa de verdad, más tarde, incómoda, la mente, el guarano. Yo creo que es un millón de años por todo lo que me ha gustado. ¿Quién fue el encargado de patrocinarlo, apoyarlo en todo el proceso futbolístico? Hay una persona que yo siempre le doy a las gracias. Primero que todo es mi madre, que con los bajos recursos me aportaba, me ayudaba para los transportes, porque obviamente yo vengo de una cuna muy humilde. Y el hecho de que ella me diera para un bus, para un agua, no es como ahora que tienen los patrocinadores, tienen los empresarios, nosotros no lo teníamos. Mi madre fue una de las precursoras, y después de mí fue una persona que llamaba Jair Humberto Pérez, de la Liga de Fútbol de Bogotá, que viene y me aporta a mí sus conocimientos, y también la parte económica. ¿Cuál fue su mejor partido? Yo creo que uno de los que me marcó fue el partido en el año 89, el 29 de mayo. Y otro partido que me acuerdo, fue Millonario Nacional en el Atanasio, en Béagir. Y ese ya, ese es el segundo gol, le ganamos 2-1. ¿Qué consejo le podría dar a los niños o a los jóvenes que quieren estar en un equipo futbolístico profesional? Primero yo les voy a decir, el jugador de fútbol actualmente cree que son Messi, Ronaldo, que van a equipar, y ellos se llevan en esas lenguas. Pero para mí, el estudio es primordial. No es que les venga a apoyar con algo que a mí me está dando, pero si están enfocados en que eso les va a producir y que realmente van a ser felices en su vida, que los tomen, que eso va a ser para su última existencia. Porque donde no lo llegan a conseguir, pasen los tiempos de salida. Entonces es muy importante que ellos consigan sus metas, pero primordialmente para mí, estudien.